Esa blanquita lo prendió pa' ponerse happy, le gusta morenito y que se pita en classic. Ella es una cuacha y se pone facha, ella no me gusta, ella sabe que me encanta. Esa blanquita lo prendió pa' ponerse happy, le gusta morenito y que se pita en classic. Ella es una cuacha y se pone facha, ella no me gusta, ella sabe que me encanta. Hay del nivel 1, pasemos para el 6, no le pongas pa' ose papi, déjamela, pita en play, vean que vean como Fabricio le mete sin break, y al que la batea yo le meto un doble play. Una nana, 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 una nana. Y al que la batea yo le meto un doble play. Una nana, 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 una nana. Escuchate esto, perro loco. Tú no eres sencillo, pero copiar no es imposible, la gente lo confirma y tú ver un invisible. Difícil que te distinguen y de qué rojo te pinten y cuando saco un tema te los veo como un chico. Viste que me viste y rápido te fuiste, pero pa' otro mundo escuchando este single. Una vaina heavy pa' que la gente vacile y para que en la red de los viejitos me critiquen. No soy el primero ni tampoco soy huevón, pero de Guayana, papi, yo soy el campeón. Matando a las ratas que vienen del callejón y dándome a su camba como Oscar del León. Mamá huevo. Y es que tú no quieres que yo a ti te quiera. Ya deja esa vaina y déjela loquera. Y es que tú no quieres que yo a ti te quiera. Ya deja esa vaina y déjela loquera. Ay, este es el favorito, mami, ya tú sabes. Flow más 58 en la casa. Vámonos de pisteo. Mami, escuchando este perreo. Y mientras que lo prendemos, va subiendo más el bellaqueo. Vámonos de pisteo. Mami, escuchando este perreo. Y mientras que lo prendemos, va subiendo más el bellaqueo. Me llamo Belburi, demasiado criminal. Quiere que le des ando un gato hasta pa' llevar. Es una gatita libre y no tiene collar. Y quiere que le ponga todas las de Don Omar. Y dale, que te quiero ver, como le da po' bajito mujer. Te gusta bandido, machero, quédate sin mía y te trate como una bebé. Parece modelo como JTB y se pone buena como 80B. Después de la una se pone bella que ya se ve una peli como este en este. Un perreíto como de los viejos tiempos. Aprovecha el momento. Cuando tú me pegas el booty, se me para el tiempo. Una vaina loca que no quiero que se acabe. Si tú fueras un celo, sabes que tengo la clave. Vámonos de pisteo. Mami, escuchando este perreo. Y mientras que lo prendemos, va subiendo más el bellaqueo. Vámonos de pisteo. Mami, escuchando este perreo. Y mientras que lo prendemos, va subiendo más el bellaqueo. Sí, este es el favorito, ya tú sabes. Si yo voy a ir a la casa, Venezuela no es mayor récord. Este es Fabricio, haciendo cosas diferentes pa' que tú muevas el booty.